Es ser muy consciente, bajar la velocidad y quitarlo, o sea, quitarlo con otra práctica. Pero el momento que os distraís, inmediatamente está ahí, ¿verdad? Porque está programado. Entonces, mira, este movimiento aquí, el primero es hacer un movimiento grande. Hacer un movimiento pequeño. Hacer un movimiento así. Y luego al final nada. Entonces, muchos de vosotros, ya no estáis haciendo esto, pero estáis haciendo así o así. ¿Ya? Simplemente, o sea, el pie no hace nada. Simplemente recibe el peso. Pero no hace ninguna tensión, ni torsión, ni nada. Es que cuando hice el nichio, cuando hago el nichio, las manos no hacen nada. Simplemente recibe. Están conectados, recibe. Pero eso no. Lo mismo con los pies. Esto no, simplemente. Entonces, ser consciente de los pies, el centro, busca el pie, entra. El centro, busca el pie, entra. Si el centro no pega al pie, pero al lado, estoy aquí, inmediatamente tensión aquí. ¿Ya? Si yo el centro lo dejo aquí, entonces esto es tensión. Si lo dejo ahí, me relajo. ¿Ya? ¿Ya? Me relajo. ¿Ya? ¿Aquí? No. Aquí. ¿Ves? Entonces, el centro tiene que empujar al pie. Tiene que entrar al pie. Si no, tensión en el cuerpo. ¿Ya? La relación entre los pies y los tetos es muy delicada. ¿Ya? Ahí otra vez. La relación entre los pies y los tetos es muy delicada. La relación entre los pies y los tetos es muy delicada. Gracias.